Muy buenas a todos, loco, o sea nada, estamos aquí en un nuevo vídeo, sí, esta vez en el ordenador, otra vez, pero esta vez vamos a torturarnos con vídeos de tiktok de horóscopo, sí, vamos a totalmente reaccionar de forma genuina, no he visto ninguno, ya veis a las personas que sigo, solo sigo a cuatro, a un guate de tomate porque me hace gracia, a Javier Sandra Belaya y una amiga, y a Dalas, no sigo a más, o sea, aquí no sigo casi nadie que más o menos conozca, más o menos o que me caiga bien, vamos a ver, no sé si es uno por uno, o... Horóscopo de noviembre, según tu signo, Aries, ten en cuenta que este mes te volverán ciertos recuerdos del pasado, además que también te vas a... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Esto no me influye a mí, pero, ¿qué? Te volverán ciertos recuerdos del pasado, además que también... ¿Ciertos recuerdos del pasado? Como que es muy general, ¿no? Aries, ten en cuenta que este mes te volverán ciertos recuerdos del pasado. Como que esto, esto siempre... Eh, estos, vale, no son... Esos, no son desmintiendo completo, porque a lo mejor no tengo la forma de dialogar o de dictar perfectamente. Vale. Yo no estoy de acuerdo con lo de los horóscopos en general, ni de las revistas, ni el original de la astrología. Y eso, que es más completo de la astrología, pero estos son totalmente, ya sabes, muy casuales. Además que también te vas a encontrar bastante desmotivado... Además, ¿quién no ha tenido recuerdos del pasado? Eso también, ¿quién no ha tenido...? Eso es muy generalizado. En general, Tauro, la muerte sonríe este mes con los signos Piscis, Virgo o Capricornio. Uy, Capricornio, mal. Bueno, eso de los romances nunca realmente demostró absolutamente nada. Géminis, te surgirá una oportunidad que llevas tiempo esperando a partir del... A ver, ¿quién no ha tenido una especie de oportunidad que lleva tiempo esperando y justamente llegan... Justamente muchas veces en el peor momento posible de tu vida? Me ha pasado a mí, y yo no sé, ni va... Día 13 de este mes, y cáncer, ten en cuenta que este mes te vas a encontrar mucho más... Tendrás cáncer, cáncer, tendrás cáncer. Sentimental y con una necesidad muy fuerte de que los demás te den cariño. Horóscopo de... Estos en el fondo... Bueno, es que estos son... Vamos a ver... Esta. ¿Qué cosas no debes hacer con cada signo? Con Aries. Ni compitas, ni pases por encima suya, metafóricamente hablando. ¿Cómo? ¿Cómo? Compitas. Ni compitas, ni... Ni compita... Ah, ni compita... Vale. Esa ha sido una tergiversación de la hostia. Metafóricamente hablando. O sea que... Con Aries. Ni compitas, ni pases por encima suya. Ni comp... Ni competir... O sea, ni pasar por encima de... Pero competir en qué sentido. Metafóricamente hablando. Puntabro, no intentes hacerle quedar mal y... Pesó a cualquiera. O sea... En general... Eh... Hacer quedar mal a alguien... Ya... Ya es de... De hijo de puta. Ya es en plan de... Eh... De un poco cabrón. Al uso de que haya... Ciertamente... Una... Amistad... Eh... O... O a mis tía. Eh... Que... Ciertamente... Se lleven bien. Realmente... Yo no la haría con... Gente poco conocida. No le quites la razón. Con Géminis. Ni vayas de listo. Ni intentes hacerte gracioso de más. ¿Y esto en qué se basa? Con cáncer. No te metas. Te darán cáncer. Pero... Ni con su familia y amigos. Ni subestimas. Ni subestimas su carácter. Bueno... Eso es con cualquiera también. Eso de... No te metas con... Su familia y amigos. Pero... Eso puede ser... Con... Con cualquier... Persona... Conocida. Y por haber... O sea... A mí... No me gusta que se metan con mis amigos. A mí me da igual que se metan conmigo. Pero con mis amigos o con mi familia. Vamos. O sea... Por encima de mi. A ver. Con Leo. Si le fallas una vez te va a hacer la cruz para siempre. Bueno... No. 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 Depende de la persona. No es cuestión de ser Leo. O sea... Y yo nací el 4 de agosto. Y no. Y si antepones a otra persona frente a un Leo. No le va a gustar un perro. Si te pones a otra persona frente a un Leo. A mí me da igual que me elijan a mí. O... O... O ante otra persona. Me... Es que me la suda completamente. Esa ya. Y a cualquier... Bueno... Persona medianamente normal. Bueno... De... 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 Para que me tortura. Pero... A Virgo no le cambies los planes a última hora. Pero eso también a cualquiera. Yo odio también que me cambien los planes a última hora. O sea... Luego tiene que encima... Estar... Eh... Organizando absolutamente todo. De vuelta. Me da una paja y una vagancia mental... Grande. Y no le vaciles porque tiene que tener las cosas muy crash contigo. Muy... ¿Qué? Muy crash. ¿Cómo que crash? Banticut. Vamos. ¿Qué? Hablame en castellano, por favor. Si Scorpio te pilla una mentira. Aunque le ocultas algo. ¿Quién lo va a descubrir? Pero eso cualquiera. También. Le voy a decir que... Se va a enfadar si le ocultas una... Bueno. No sé si cualquiera. Se lo va a devolver el doble. A ver. Esto no sé en qué cojones se basa fuentes. La de agua. La de su pueblo... O barato. Y no seas un desagradecido o le menosprecias. Pero eso también con cualquiera. Es que son... Son cosas muy generalizadas en cualquier persona que se vaya a tener que centrar en esas cosas generalizadas. Y ese es el problema con la mayoría de estos de los horóscopos. Cosas estas astrales. Ah, te sientes identificado. Obviamente te vas a identificar con... Obviamente con lo positivo. No te vas a indicar... O... Y ser identificado con algo que te digan de negativo. Ese es el efecto... Cherkeeping. Con Libra. Si te quejas por todo. Ahí tienes la puerta. Le falta salud. Respeto mínimamente a un Libra. Y chao. A un salgitario no le intentes quitar su libertad. Y si eres una huesta, un prepotente. Vale, es obvio que quitarle la libertad. Podría ser... En crisis y acuarios tan exitosos al final. O sea, que no ha dado tiempo. A ver si quiere pues. A Capricornio no le digas lo que tiene o no que hacer. No he presentado en acuarios emocionalmente a nadie. No he presentado en acuarios emocionalmente a nadie. Eso también con cualquiera. Eso es de... La felicidad... La privacidad. No hay presiones sobre la copia. No invalides sus emociones o cambias de amor. Y la puntualidad es imprescindible. No he dicho exactamente lo mismo de Odo. En plan de que no cambiarlos. Se refiere a cabo de lo mismo. En fin. Es que no sé en qué cojones se basan. Y no sé por qué este tipo de personas creen en este tipo de cosas. Luego encima te dicen que les respetes. Me da urticarias. Me da urticarias. Acuario, querido acuario. Aunque te gusta más trabajar en solitario. En este mes te irá mejor hacer equipo. La buena fortuna está cerca y te acompaña en todo lo relacionado con la economía. Así que toma la iniciativa sobre todo. Yo creo que es que del todo no comprendo de los signos. Aparte de lo que se puedan o no pasar. Y es que hay un gran problema. Y es que el sol se basa en las sismas solares. O sea, en el sol. La influencia del sol sobre nosotros. Y quizás los otros planetas sobre el sol. Que es lo que más o menos ahora. Pero es que igualmente. Aunque utilizarán en la astrología antigua que tenían cuando los planetas. El sol, la luna. La posición entre los planetas. En plan la conjunción de estrellas. Por el momento clave. En plan de. En plan. En qué momento. En qué momento clave del horóscopo. Es. Es. O sea, es tu horóscopo. En el momento en el que naces. En el momento en el que te confíben. Y suponiendo que incluso las predicciones del horóscopo fueran ciertas. Significa que. La doceva parte de los habitantes del planeta. Tienen todos el mismo tipo de jornadas. El mismo tipo de personalidad. El mismo tipo de. De forma de ser. O sea. Y por qué los signos tienen todos la misma duración temporal. Si es que si las constelaciones. Que los originaron. No son iguales. O sea. Y si es que. Por ejemplo. Hay diferentes culturas. Como. En su día. La china. La japonesa. Que está basada en. En estrellas diferentes. Que. O. O por ejemplo. En la parte sur. Que es totalmente distintas las estrellas. A. De las nuestras. Porque es distintos cielos. Que. Que. Son. Distintas. Son otras personas. Son otros horóscopos. O. O. Como va eso. Es que. Y. O. Si viviéramos en otros planetas. Que. Como afectarían. Eso. En. Las personas. De esos otros planetas. Y. Y. Si. Si realmente. Tiene algún efecto. Porque los astrógros. No tienen. Cuenta. No tienen. Cuenta. De lo que sé. De los otros planetas. En sus horóscopos. Es que. Eso lo cuenta en el sol. Últimamente. Dejan al lado. Lo que fue. En su día. Lo de la luna. Y. ¿Por qué afecta al sol? ¿Por qué afecta a la luna? ¿Y por qué afecta a los planetas? Pero no afecta el agujero negro. Sagittario. A estrella. Sagittario A. Es el agujero negro. El cual. En. Nuestra galaxia. La espiral de la galaxia. Nuestra galaxia espiral. Es. Es por la que gira. Sagittario A. Es el. Es el centro de masas. De toda la galaxia entera. Pero eso no lo tienen en cuenta. Eso no influye en absoluto. ¿Qué? ¿Qué es lo que. Hace que. Que uno influya. Pero otros no. Claro. Es que es una. La astrologia es una. Pseudociencia. Bueno. Es una. Pseudociencia estafa. Es una estafa. Que nunca ha avanzado. Nunca avanzará. Y parece que. No va a avanzar. Nunca. Vamos a. A ver este. A ver esta chorrada. Varios autores. Señalan que cada signo nace con un don. El cual lo desarrollan en el transcurso de la vida. Sí. En el culo. El don. De. Poder. Transformar la materia. En energía. A muchos. Se les marca notablemente en su forma de vida. Y otros. Nunca lo llegan a desarrollar. Pero la predisposición a él. La predisposición en blan de cómo te pongas a cuatro pasajos. O no. Ya la tenemos desde el nacimiento. Por eso hoy en Horóscopo Bnetwork. Desde el nacimiento. Y por qué no desde la concepción. Por qué tiene que ser desde el nacimiento. Te presentamos. El don con el que nace cada signo del zodíaco. Aries. Cuidado. Atentos. Esto. Esto. Eso es importante notar. Sacar agendas. Por favor. O papel. O poli. Los aries por cada semilla que planten. Se multiplicarán en millones. Pero. Ah. Porque existen las abejas. Niños. Pero no tendrán tiempo de ver crecer lo que siembran. Su vida es acción. Ah. Creo que dice metafóricamente. ¿Qué sé? ¿Cómo era? Ya se me olvidó. Su vida. No. No. Tampoco. Tampoco de ver crecer lo que siembran. Su vida es acción. Y la única acción. Es dar el paso inicial. Para volver a los hombres conscientes. O sea que siembran. Básicamente. Siembran mucho. Y no podrán ver lo que siembran. Básicamente. Entienden. O sea. En el sentido de sembrar. De que dan. Pero nunca verán lo que dan. A esas cosas que dan. O a esa gente que da. O sea. Es como una especie de metafora. Tú das. Pero no verás los. Lo que dice. Es que los logros. Es que. ¿Por qué enrollarse tanto con. Palabras súper complejas. Para. Es que es. Básicamente. Para convencerte. Es que son. Palabras muy. En plan. Están elaboradas. De manera. Que suenan súper bonitas. Que suenan súper bien. Para que. Básicamente. De convencerte. Absolutamente. Y tengas un. Un concepto. Equivocado. Realmente. De lo que eres. No. Nada te va a definir. En la vida. Excepto tú mismo. Nada te va a definir. En cómo eres. En lo que eres. Excepto tú. Mismo. No el sol. No la tierra. No la luna. No Marte. No Júpiter. No Urano. No el. Sagitario. No Andrómeda. Que está. Dos. Y medio. Millones de años luz. No va a aceptar. Nada. En tu personalidad. Ni en tu trabajo. Ni en el amor. Ni en el dinero que ganas. Es tu esfuerzo. Y eso es algo. Que a gente. Le toma seguridad. Tener. Algo. Fijo. Algo que les dé confianza. En el que. Estén bien. Económicamente. O les digan que. Van a estar bien. Todo va a salir bien. Y es como. Y es esa confianza. Que quieren llegar. Astrólogos. De mierda. De ahora. Que no tienen. Ni puñetera idea. De la astrología. Que vamos. O sea. Va en. Doce casas. La numerología. La. Carta solar. La carta lunar. Los planetas. Y eso. Ya no lo utilizan. Ni siquiera. Ni ellos. Porque es que. No tienen. Ni puta idea. Vamos. Lo sé hasta yo. Y no soy astrólogo. Pero es que. Utilizan. Pero es que. Es que. Todas esas cosas. Son mentiras. Son. Estafas. Para sacarte el dinero. Y estas cosas. Luego. Hacen daño. Porque te sacan tu dinero. Aprovechándose. De tu buena voluntad. Para sacarte el dinero. Pero. En si. Son los que llevan la batuta. Que indica todo. Sudó. Este tipo de cosas. Está. En Tik Tok. Bueno. Ya solamente algunas están en Youtube. Pero sobre todo. Están en Tik Tok. Y está de gente. De gente. De Pisces. Y es real. Sagitario. Y así es la decisión acertada. Conocido. Tim Capricornio. Aquí los Tauros. Aquí los Virgos. Tim Acuario. Aquí los Cáncer. Tim Pisces. Hay gente. Así. A borbotones. Últimamente. Jóvenes. Chicos. O chicas. O chicos. Sobre todo chicas. Jóvenes. Que creen en este tipo de cosas. Y Ufi Uco. Que es el décimo tercer horóscopo olvidado. Por absolutamente hasta por astrólogos. Iniciativa y respeto personal. Su característica principal. Individualidad y acción. Cualidad. Liderazgo. Efecto. No me entero. No me entero de nada. Impulsividad y franqueza excesiva. Además que obviamente te centras en las cosas positivas. Que te vaya a decir exactamente ese tipo de persona. Te vas a centrar en lo positivo. No en lo negativo. Como que te sientes representado sobre esa cosa positiva. Vas a eliminar las negativas. Y vas a estar escogiendo entre una y otra. Vas a coger la positiva. Porque te sientes más identificado. Y vas a decir. Sí. Es veraz. Es veraz. Pero las otras cosas negativas las olvidas. Porque son fácilmente olvidables. Y solo te quedas con lo positivo. Entonces. Tienen el poder de transformar a las semillas en grandes plantas y árboles. Tan grande es su tarea que requerirá mucha paciencia. Puesto tienen que terminar todo lo que se inicia. Para que las semillas. Ya sabéis niños. Transformar semillas en árboles gigantes. Pero realmente sabe lo que realmente dice. Bueno. A ver. Sí. Realmente sabe lo que dice. Porque si no. No está feriando. A un millón de. Ah. Nue. Me. Nuevecientos. Seis. Mil. Personas. No sean dispersadas por el viento. No cambian de idea a medio camino. Ni dependen de los otros para ejecutar su misión. Su don. Fuerza y paciencia usada sabiamente. Su característica principal. La estabilidad. Su cualidad. Lealtad y persistencia. Su defecto. Obstinación. Son muy conservadores. Y esto nos saca de una especie de estudio. Personas. Tauro. Va a clasificar a las personas. En doce personalidades. Que luego ya hablaré de los INFP y los INTP. En algún vídeo. Si es Horóscopo 2. La película. En doce personalidades. Y todos se basan en esas doce personalidades. Y quizá como mucho una especie de combinación entre una y la otra. Y ni eso. Porque ni siquiera lo utilizan para combinar. Que es como lo que hace la lunar. Que es la ascendente y la descendente. Y lo de las casas. Que creo que son. No sé si eran diez casas o doce casas. Luego la numerología. No sé si tenía que ver con tu nombre. Yo que sé qué cosas. Es un rollo. Géminis. Los Géminis son los eternos buscadores. Unos siembran. Otros transforman. O sea, unos siembran semillas. El otro transforma semillas. Este que va a hacer. Se va a comer las semillas. De respuestas. Tal vez nunca lleguen a encontrar la solución de las preguntas más grandes que encuentren en su camino. ¿Por qué esto es una gilipollas? ¿Por qué tan? Yo tengo una pregunta. Que no vamos a saber responder en este camino. En este trayecto de vídeo. ¿Cómo cojones se cree tanta gente este tipo de cosas? Esa es mi pregunta. Pero mientras están en la búsqueda, llenan de conocimiento a la humanidad. Su don, conocimiento y sabiduría. Su característica principal, movimiento y búsqueda. Su cualidad. Entonces a lo mejor mueven las semillas, ¿no? Adaptabilidad y versatilidad. Su defecto, exceso de reacción. Cáncer. Ya habéis dicho el aglomo a vosotros por mí. Gracias. Cáncer. Son los que llenan de risas y emoción todo. Claro. Es que se están muriendo. Se están muriendo de risa. Son los que mantienen la convivencia y la sociedad unida y la defienden con uñas y dientes. Siendo los protectores perfectos. Su don, protección a la familia. Su característica principal, sentimiento y de noble corazón. Pero no estábamos hablando de semillas. Su cuidado, empatía, fortaleza y protección. Su defecto, posesividad y apego al pasado. Leo. El león. Los Leo son los artistas por excelencia. Oh, sí, mira, sí, sí, soy artista por gilipollos. Contradores excepcionales de todo lo bello del mundo. Me siento halagado en parte porque me ha llamado guapo de una manera. Pero en ese sentido es como, ¿qué? Y ves ese tipo de cosas. Dices, ah, es que... Pero deben tener cuidado con su gran orgullo y... Como muchos tienen orgullo. Todo ser humano, bueno, mucha gente tiene orgullo. O sea... Tener en pie la humildad. Porque si no sé por qué me estoy teniendo ganas de verme este vídeo, no sé por qué. He visto comida y he dicho, adiós. Tengo ganas de... Mira esto. Al final. Al final miramos eso. Y si llegamos a la cantidad de 200.000 likes, hago este vídeo. Y veo eso, o sea, lo debe... Si veo esto, y veo que llega a la cifra de 200, exacto sé, 200.000 likes. Hago esta, exactamente esta receta de cocina. Sea cual sea, o sea, no tengo ni idea de cuál es, pero 200.000 likes. No sé qué. Si lo olvidan, tendrán muchos problemas para relacionarse con los demás. No puedo. Su don, la creatividad y honra. Su característica principal, alegría. Su cualidad, dignidad, gener... O sea, no me... No estaba... Estaba... Estaba prestando atención. La creatividad y honra. Su característica principal, alegría. Su cualidad, dignidad, gener... ¿Qué es? Alegría, dignidad... O sea, son cualidades que podría exactamente tener cualquiera. Y todo el mundo sigue... Cualquiera puede ser descientificado. Y dices, oh, sí. Yo me siento descientificado por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque te centras en las partes positivas que te dicen. Generosidad y... O incluso en las cosas negativas que te vaya a decir. A lo mejor, porque a lo mejor quizá la tienes o te sientes medianamente descientificado. A ver, sí, sí, pues sí, soy así, realmente soy así, sí, sí. Y alguno va a aceptar. Y ese alguno va a aceptar porque es que es un abanico de cosas muy genéricas. Muy generales. Virgo. El emprendimiento siempre irá de la mano... Virgo, el virgen. No convirgo. Serán los más arriesgados los que innoven y... Claro que son arriesgados. Saben que no van a perder la virginidad por mucho que quieran. Puesten en grande para el progreso de todos. Muchas veces perderán, pero cuando ganen, ganaremos todos. Su don... Claro, cuando por fin puedan coger, ganaremos todos. Y podremos coger todos. Una copa de vino. Emprendedor y pureza. Su característica principal. Voluntad de hacer siempre lo mejor. Su cualidad. Humildad, perfeccionismo y constancia. Cualidades que todo el mundo, o casi, o alguna persona va a caer. Humildad. ¿Quién no quiere ser ciertamente humilde? Y bueno, los que no son egocéntricos narcisistas, pero... ¿Quién, en cierta manera, no se identifica como ser una persona humilde para él mismo? Ansia. Su defecto. Demasiado crítico. Meticuloso. Inexcesivo. Y a lo mejor alguno, cierta, muy crítico. Consego mismo, yo que sé. Ambienticuloso. Libra. El lado altruista de Libra es gigantesco. Dan la vida y corazón... Ya dejo lo de las semillas, ahora que lo pienso. Por todos, sirviendo de gran ayuda al... Ya me estoy apurriendo, por cierto. Ya me estoy dando una paja a seguir. Que bueno, que creo que se entiende el concepto. Me está dando una paja. Me está dando una paja. Mira, voy a... Aprende a preparar bombones de pollo doritos. ¡Vámonos! Le quitamos la piel a los muslitos y de cabeza a la bañera con tres patatuelas. Le quitamos toda la carne, le pegamos una paliza y guardamos los huesitos. Chafamos las patatas, pollo, bien de queso, una mezcla de especias que estará en la descripción. Mezclamos con alegría y chupillera. Con el huesito en mano vamos metiéndole relleno formándonos un burlito de pollo. ¡Boritos, palizón! Harina, huevo, los doritos maltratados y vamos a rebozar los bombones. Harina, huevo y bien de doritos. ¡Ay, jacuzzi! El air fryer también se puede. Estará en la descripción y ahora se nos faltará una cosa. ¡A comer! Si ya sabes quién te lo va a tener que preparar. ¡Estíquenlo! ¡Oh, qué rico! Suena. Pues mira, si llegamos... Esto es en serio, ¿eh? Esto no, no digo broma. Yo si prometo algo, lo cumplo. Si llega a 200... Cuando digo 200.000, son... Sí, ya sé que son muchos. Sí, porque sé que no va a llegar. Sé que no va a llegar. Si llegamos a la cifra de 200.000 likes, con este vídeo, da igual por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea, salga de la pija. Si llegamos a 200.000 likes, hago esta receta. No sé si iba a llegar, que lo dudo bastante. O sea, lo dudo un 90%, casi al 99%. Pero, si llega a 200.000 likes, cumplo. Es más, hacerme captura. Si eso, si algún día llega, claro. Hacerme captura y mandármela a Twitter, a robacollitmanuel. ¿Vale? Igualmente está en la descripción mi Twitter, pero yo ahí lo dejo. Así que, bueno, muchas gracias por los vídeos TikTok. Gracias por el contenido de gratis. Esto lo publico, más o menos, este domingo, o este sábado, o este mismo lunes, no sé, ya lo veré. Ya lo veré. Y si eso, llega a esto, a 200.000 likes, hago esta receta. Y lo grabo, a ser posible, claro. A ver cómo queda. 200.000 likes. Wey, he pulsado sin querer.